La ONG Salku continúa recorriendo la ciudad explicando la propuesta para rehabilitar a jóvenes adictos a las drogas en el marco del programa El Rescate de Una Generación. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido con la gente de Artigas. Hemos estado recorriendo prácticamente toda la ciudad. Entre hoy y mañana vamos a terminar las zonas que nos quedan por visitar. Estamos muy felices de la recepción de los artigenses. Nos sorprendió que cuando golpeábamos la puerta muchos nos terminaban invitando a pasar, tomar un café con ellos, charlar. Y eso es síntoma de que hay mucha necesidad, ¿no? Mucha necesidad de ser escuchados, mucha necesidad de que haya alguien que se interese por sus problemas. Y eso fue lo que intentamos hacer nosotros. Y sobre todo poder transmitirle a cada uno de los artigenses un mensaje de esperanza. Que sepan que se puede salir adelante de las distintas problemáticas y extender la mano para ver en qué podemos ayudar nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de la juventud de Artigas después de realizado este trabajo primario acá? Nosotros hemos visto que hay dos o tres problemáticas que son las que más afectan a la ciudad, ¿no? Hemos visto que el tema del desempleo y la desocupación juegan un papel importante en el colectivo, ¿no? Vimos que muchas familias están en situación crítica económica por eso. Y muchas veces el no tener recursos también termina llevando un desmembramiento familiar porque uno de los principales problemas que muchas veces falta es que a veces al no tener recursos termina habiendo problemas familiares. Pero además vimos que hay muchos problemas también en cuanto a las adicciones, la desocupación y el desinterés muchas veces de los jóvenes termina llevando a que encuentran refugio en otras cosas. Como puede ser el alcohol, como puede ser la droga, como puede ser la depresión, la soledad, terminar alejándose del entorno. Y esas son las problemáticas que hemos entendido que son más fuertes acá en el departamento. Esa situación crítica está muy avanzada, ¿hay tiempo de recuperar? ¿Les va a demandar mucho trabajo? Y nosotros consideramos que siempre hay tiempo para salir adelante, ¿no? Todo nace en una decisión, que las personas decidan estar bien, decidan tomar la disposición del corazón de hacer lo que sea necesario para salir del pozo en donde están y poder avanzar. En el departamento, en la ciudad, hay alrededor de un 18% de desempleados, según estuvimos averiguando y estuvimos cotejando con la información que nosotros recolectamos. Creemos que hay también un tema de desinterés por parte de la población. Desinterés no, desmotivación es la palabra. Entonces creemos que nuestra labor es inyectarles motivación, es inyectarles fe, es saber que hay gente que les interesa sacarla adelante, es saber que el vacío que tenemos en nuestro corazón puede ser llenado por el amor de Dios, puede ser llenado por la motivación de querer salir adelante y puede ser inyectado para tomar las decisiones necesarias para estar bien. Desde nuestro lugar vamos a continuar trabajando en el departamento, vamos a continuar trabajando en la ciudad, buscando acercarnos a las personas y buscándoles mostrar, buscando mostrar el camino que a nosotros nos funcionó para salir adelante. Desde nuestro lugar vamos a continuar trabajando en el departamento, vamos a continuar trabajando en el departamento,